... Guatemala se queda con 10 y se hacen 3 cambios consecutivos en Argentina. Va ingresa Nave, jugador de Argentinos Juniors. Y el tercer... ...para Domínguez, le pica a Ordóñez, el envío largo para Ordóñez. La tiene Juárez, a ver, Juárez que iba, la pierde Juárez, no hay infracción, este es Carboni. Lo liquidan, todos queremos un gol más, nos quedamos tranquilos. Se viene por aquí Romero, está con uno menos. Guatemala, va Romero, se va frenando, engancha para Terrone. Perrone para Romero, a ver qué hace Romero, apuntó, le dio Romero. ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Romero. No sé si no es una de las primeras que toca, si no es la primera, señores. Vega va, Romero, gana la Argentina 2 a 0. Se viene Gino Infantino en la selección argentina. Va Romero. Encinas, el 5. Recinos, el 5. Sí. La pelota por afuera, atención, viene Vega, viene Maestro Puch, está Romero, está Infantino también, centro para atrás. Juárez no puede, mala tal vez, y uno no sabe. Aquí está Romero. Romero para Vega, Maestro Puch por adentro. Perrone, quería Infantino, la perdieron, recupera siempre. Sí. No la toca el ángel argentino. Tan longo, podés estar vos, Lombard. No podía, recién no que busca la pelota, señores. El balón será Solari. Qué familia esa, ¿no? Maestro Puch. Solari. Infantino. Romero, Maestro Puch. Va a encarar. Romero por adentro, Maestro Puch. Quiere pasar entre 3. Romero, Vega por afuera, Maestro Puch. Llega también, la pierde Romero. Va Palencia ahora, entre 3, no puede quedar Romero. 37.000 espectadores, dicen, ¿no? Mirá vos. Palencia que no puede, este Romero y en cara, Romero pasó. Sigue Romero, no pudo llegar Romero. Infantino, traba, pero no puede quedarse con... Infantino la pide, este Romero. Romero se va frenando, otra vez para Redondo, Redondo Cortito. Perrone, Redondo, Redondo otra vez. Juego interno, ya lo vemos al auto cerrado. Este es el gol de Luga Romero, bolazo. Un medio Bicentenario de San Juan contra Nueva Zelanda por la pantalla de Tais Sports. Sí, que hoy empató frente a Uzbekistán, un gran partido. 37.000 personas. Falta. Vega, Romero contra la línea, la marca de Palencia. ¿Cuál es el punto, realmente, no? Y Argentina... A pesar de lo reglamentario. Sí, y Argentina ya solo deja pasar el tiempo. A pesar del gol de Luga Romero, que ingresó y convirtió el segundo, fueron más para ir solucionando... Segundo lo hacía Romero, que ingresó en la segunda parte. Allí va Romero, precisamente. Hay un nuevo lateral para Guatemala, dice el árbitro. Ah, chicos, va Romero, Romero... ¡Trabesanio! ¡Trabesanio! Casi, ¿eh? Casi el tercero. Apareció poco, Romero, pero qué determinante es. ...del sub-20 de Mascherano. Argentina 2, Guatemala 6. Tendremos otro más. Y a ver, Romero, tendremos otro más. Atención, Infantino. La pelota por adentro, Perrone, metió el taco, Perrone, pasó Perrone, Romero. De Mascherano le ha ganado aquí en Santiago del Estero.